Y bueno, el mes más perronzote del año México, Sonideros TV, 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 TV Peluches, chocolates, regalos, mucho amor y sobre todo mucho, pero mucho sexo Son cosas de amor No debes vivir así No debes llorar por quien te apaga a tomar Y así suena Dynastía Juárez Hoy quiero esplenar ese tema, lo presentamos allá en la Caminco, pero hoy es la excepción Hoy ese tema sale a la luz, nada más y nada menos, la agrupación llamada Dynastía Juárez Es un tema que le dedico a todas las parejitas que nos acompañan Un tema que le dedico a toda la banda Master Boy Parejas de Amor Master Boy Hermano Sonrisas Y el amor de su vida, veré Amor, amor, amor Llorar por quien te apaga Para mí la familia Candelario Dynastía Juárez No, no, no Y en mi suena Master Boy Barrio Tres Dynastía Juárez Pepe Sala Vamos a hablar, vamos a gozar Disco nuevo Que exclusiva El amor por siempre Donde la pequeña Jessie Buena hermana Niñas del Mar Siempre más el boy Que bonita pareja Un ejemplo a seguir No con otras Sí señor Baja Master Boy Para discos Quique Mi hermano Todos los abardines Esta noche Barrio 13 Mi hermano El Cri Cuento Tres puntos Amosón Baja 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 Que en el amor De todo pasará No, no, no No hay que un Master Boy Pero mañana Para enamorados Quien te dejó Para que lo huelen la chonga Tranquil La familia Morales El Cri Su amor por siempre Master Boy Mi niña Sonido destructor Vente a despensarla Todos los araganes El famosísimo El Chon Igual que una estrella Más de boi Escucha Ya dejes de ti Gran Gran Con Roger Marley Para 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 mi hermano Lunda El amor de su vida Para Rossi Familia Master Boy Más de boi Más de boi Más de boi Llegó a tejado El famoso Peter Somo niña De los ojos bien bonitos Familia Rodríguez La Pablo Z Mucho amor Muchas luces Master Boy Cómo te luces San Juan Si me das Changuito Satanás Vicky Fabi Selena Parachi Chifrín Chino Cayeta Corto Falsa Pescado Los que faltaron Tahuane Master Boy Son Cosas Del amor Que tenía Que pasar Para mi hermosa San de mis chicas Forever Todos te pensarán Changuito Interfan Blue Pero no Más de boi Esta noche El famoso Su cosa De chupo Todos los Quedos Chenguito Vano Rata Chanecha Interfan Blue El famoso Peluso Ponte El amor De su vida Marte ¿Qué hora? ¿Otra vez tú? Barrio Parece Te pensaba Vamos a bailar Sabra Toda la gente De Glasgow Changuito Siempre Más de boi Más de boi San Lago Sin Glasgow México San San Lago San Chuponcito Churra Bagión Changla Siempre Más de boi Para el brujalo Primo Trece Siempre Continuo Más de boi Más de boi Más de boi Las cosas De cada chanquita Tu amor La famosa Marigalcarita Amor Masterboy Más de boi Para mi chamaquito Chicho El ingeniero De iluminación Pero mañana Vendrá Quiente de Ternura Y tranquilidad Cosas 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 Esa noche El famoso Charmí Eres tan De Igual Que Para Pim Todos los Caneros La gente De Paglasco Más de boi El amor De su vida Gaby Son Cosas 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 Más del Boy La banda de Gran Jalía Esa noche poquito Todos se han podido Que poquito mi hermano chupó Siempre Más del Boy Más del Boy Para el Morraíllo El famosísimo Chocorostro Como la goza Para Más del Boy Pepe la Gran Familia Candelaria Mi hermano Para el Jube En mi sueño de mi ilusión Con la rosa brotando en mi corazón Para Petra Amor, amor, amor Estuve bien enamorado Discos y tigres Todos de pesada Vamos Volta Vamos a ver Vamos a gozar Pane 2 o 13 Hermanos sonrisas El amor de su vida Esa noche sonrisita Volta Y dice Más del Boy Los mudos se pensan No hablan ver como chupan Y sigue Más del Boy Vamos para que pensan Eso noche Más del Boy Con la rosa brotando en mi corazón Si me dijeran Más del Boy Cosas de amor Una oportunidad, poder demostrar, que te quiero de verdad pasar, sin tu sangre, que tenía que pasar, pero el tiempo todo sanará. No, 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 no. No, 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 no.